El VIP es notado, The Ladies está, moviendo su palpa adelante y pa' atrás, y moviendo su palpa, palpa, adelante y pa' atrás. La puta se mueve al ritmo de DJ, levantando la mano y tomando champén, pasaron bailando y salman filando, y todo el gorrillo calzando, no se dice así. La cobras un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar, te voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar. La cobras un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar, te voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar, y es que la cobras venenosa, y no quiero hacerle enojar, le voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar. El VIP es notado, The Ladies está, moviendo su palpa adelante y pa' atrás, y moviendo su palpa, 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 adelante y pa' atrás. La puta se mueve al ritmo de DJ, levantando la mano y tomando champén, pasaron bailando y salman filando, y todo el gorrillo calzando, no se dice así. La cobras un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar, te voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar. La cobras un poco nerviosa, y yo la tengo la capacidad, y eso me ayuda aForter. ¡Ah! ¡Sabor! La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Sabor! ¡Sabor!